¿Un carro usado es una buena opción? Sí. Si usted busca un carro usado, John Durant le puede ayudar a conseguir el carro usado. La ventaja que tiene es que va a ahorrarse un poco de dinero en el precio del carro y también puede llevarse un carro certificado. Muchas veces la garantía del carro certificado es mejor que la del carro nuevo, solamente por hacer más interesante el negocio para aquellas personas que están comprando un carro usado. Llámame John Durant de Toyota del Mod de Georgia. Puede llamarme al 678-548-3347 o visitarme en las redes sociales Instagram, Facebook y ahora en mi canal de YouTube.